Hola, somos Luarca, Beto, Gisela, yo soy Luis, y veníamos a reivindicar un poco la figura del Caliente Amigos, que no es nada sexual, es un poco ese amigo que todos tenemos, que dice, bueno, a ver si quedamos un día y nos tomamos un café, no sé si le haces mucho el típico amigo que dice, oye, quedamos todos, hacemos una barbacoa el domingo a las 11, todos allí con el chándal, el carbón, yo llevo una ensalada, la ensalada no apareció. Este tipo de amistad, que bueno, pues eso, no hay que perder la nota de vista y hay que barrolarla también. Y, ¿cómo lo llevamos? Pues seguíamos empezando, entonces. Yo me escribía muy fácil, consta de una única palabra, es Caliente Amigos, si queréis animaros a cantarlo con nosotros, pues os lo agradecería muchísimo. Ahora sí, 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 sí. Vale, venga, vamos. Que vamos a comer un día las pegas. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Vamos a quedar en un barrio, sí, y a ti unas gatas de pastitas con té. Pero sucia al fin a esperarlo, y al final te dejo contarlo, con el maclava de la mano, nos va a luchar siempre. ¡ hora y venga, 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 venga! Tengo un continuo en todas las bestias iguales, no sé ni tan buena ambición, se os digo a mi dirección, disfraces y quise ser el bañón, por una venta en nuestra depresión. Calentadigo, calentadigo, contigo entrabas para un patillón y pan real, con un sipán directo, con champán y cabial, pero se niña a reposar, campanadas a medir y un rey a plaga, frutidores, ganchitos, vip de recaso, un año nuevo que promete más. Calentadigo, calentadigo, hay que preparar rellazos, callas, tengo unas aves de una casa rural, desde general se ejerce mal, anochece en la comarcal, dejaré tu bola cruz, el zorro que voy en mi coche con un remoto de lavaro. Calentadigo, 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 Calentamigos, 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 eres un flamengo de la amistad, un mamorero de la vida social, hacéis la bomba de humo y ya estás listo para volver al final, calentamigos, el arte de calentar, calentamigos, calentamigos, calentamigos.